Buenas tardes, les damos la bienvenida a este conversatorio. ¿Qué necesitamos las mujeres científicas pendientes para la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de nuestros derechos? En este conversatorio para el 8 de marzo, lo que queremos es que el énfasis esté sobre los pendientes, sobre qué necesitamos las mujeres en ciencias y tecnología para la igualdad, para el reconocimiento y para el ejercicio pleno de nuestros derechos. ¿Por qué? A medida que avanzamos en nuestras carreras, cada vez somos menos. Vamos perdiendo a compañeras que se gradúan, que incluso sacan doctorados y postdoctorados, y la brecha se va ensanchando. Este fenómeno que se conoce como efecto tijera, porque se va ensanchando la brecha y se va haciendo cada vez más grande, o como una tubería que tiene fugas y que las mujeres las vamos perdiendo en el camino. Entonces, para responder a esta pregunta, hemos invitado a estas grandes amigas y compañeras de diferentes áreas, de ciencias sociales, de ciencias naturales, de ingenierías, de diferentes generaciones, lugares de trabajo, países, porque con estas experiencias personales de ellas, queremos tratar de definir cuáles son estas barreras, estas dificultades, estos obstáculos que debemos corregir para no perder las mujeres y ir reduciendo la brecha de género.